Here's the pitch, le pone el batter nada más, la bola se va de aquí, el corredor en tercera viene entrando en carrera y eso ocurre cuando usted comete errores mentales, juegos como este usted no puede cometer esos errores. Dale un batazo de hit a tu salud con los medicamentos enéricos Línea Azul, Línea Azul producto con calidad certificada, calidad de infacta, anota tú también con un asesor inmobiliario de Mr. Home, una asesoría inmobiliaria diseñada a tu medida, síguenos como arroba Mr. Home RD. Ahora toma mucho más valor, la base robada extraña del soy Balmonte, descuidándoselo con él en primera y entonces ahí Camargo que no había hecho nada en el juego, aquí da el hit, importante.